Buenas noches, iniciamos con la captura de una pareja de esposos y una mujer sindicados del secuestro de un maestro hoy hace exactamente un mes. El 7 de abril le presentamos en T13 Noticias la información de una persona desaparecida, un profesor de educación media que fue visto por última vez el lunes 4 de abril. Se trataba de Davis Misael Meléndez. Hasta ese momento su familia no sabía lo que había pasado con él y estaba desesperada por encontrarlo. Días después, el sábado 9, su instinto de supervivencia, paciencia y un poco de astucia fue lo que le salvó la vida a este profesor de la jornada nocturna de un instituto de educación básica de San Juan Zacatepeques, a lograr liberarse de sus captores, quienes exigían 500.000 quetzales por su liberación. El hombre aprovechó y se dejaron solo en el lugar de cautiverio, ubicado en Ciudad Quetzal, y logró salir del recinto. En su desesperación buscó ayuda y fue así como encontró una patrulla de la PNC que monitoreaba el sector, junto a una unidad del Ejército de Guatemala. Afortunadamente, su familia denunció a la PNC su desaparición y colocaron afiches con su rostro y lo distribuyó en algunos medios de comunicación, porque fue gracias a ellos que Davis fue identificado y logró tener la ayuda que necesitaba. Hoy finalmente, tras varios allanamientos e investigaciones, en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques, se logró la captura de tres presuntos secuestradores, integrantes de una banda denominada Los Neófitos, y quienes se cree tenían secuestrado al docente. Entre los capturados está una pareja de esposos que admitieron conocer al profesor desde hace varios años. Los tres sindicados fueron puestos a disposición del juzgado de Misco.